Y... ¿Qué pasa todo chas? Si os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 Es la tercera vez que grabo este vídeo Porque es que realmente no sé cómo plantearlo, ¿vale? Antes que nada, muchas gracias por todo el apoyo Que está teniendo el canal, los comentarios Las visitas, los likes Los vídeos a Gullertrex y todas esas cosas, ¿vale? Sois todos unos genios Y quería comentar un poco Cuál es la opinión general en cuanto a Operación número 6 y por qué es esa opinión, ¿vale? Sinceramente, bueno, ya he visto mis comentarios Y visto Twitter y Reddit Los comentarios sobre la operación número 6 Son bastante negativos Son bastante negativos Sobre todo No ya... A ver, el Hoffman Había mucha gente que es cierto que pedía el Hoffman A mí el Hoffman exactamente me da un poco igual, ¿vale? O sea, el Hoffman es un personaje Que yo creo que no he estado en ningún go, ¿vale? O sea, a mí el Hoffman Me da un poco igual Es cierto que pueden haber metido más personajes, ¿no? Pero, bueno, quedan los personajes De mid-season Y... Vale, bueno Problema Descontento de la comunidad ¿Por qué? El contenido El contenido Es cierto que es pobre Bastante pobre En comparación con la Operación 5 Pero tenéis que entender, por un lado Que la Operación 5 No va a haber otra operación como la Operación 5 Es decir, no va a haber ningún otro No va a haber ningún otro DLC de campaña No va a haber ningún... Tantos mapas metidos en una operación No va a haber nada de nada por el estilo, ¿vale? Como mucho y como dijeron en el post Va a haber... Cada operación tendrá dos drops Uno al principio de la operación Y otro a mediados Y ya está, ¿vale? No va a haber nada más Entonces... Eso es un poco... Mierda ¿Por qué? Porque venimos de algo que... Como son... La Operación 5 Creo que trajo 5 mapas Y demás cosas Y ahora venimos a una operación Que va a tener dos mapas Y el primer mapa de ellos es Speyer Y te quedas como... Pues ok, ¿vale? O sea, Speyer Pues mira, te lo puedes meter un poco Por lo que viene siendo El agujerito de... Del siempre sucio Y le das vueltas dentro, ¿vale? Es cierto que... Ahora mismo The Coalition No está trabajando en Gears 5 Por así decirlo The Coalition está trabajando En el nuevo Gears En el Gears 6 Y en el otro juego Que está basado Bueno, que es de la historia de Gears Pero no es un Gears of War Como tal Como el 5 Como el 4 Etcéralmente, ¿vale? De estilo Tactics O Gears Pop Entonces... Claro, ahora mismo Para que lo entendáis The Coalition está tirando De almacén Es decir, ya tienen Todos los mapas hechos Tienen todos los personajes hechos Los tienen ahí metidos En sus propios archivos Y cuando viene una operación Pues dice Vale, pues toca sacar Este y este La siguiente operación Tocará sacar este y este Es decir No están trabajando en... Oye, ¿y si hacemos Un nuevo mapa Que tenga tal cosa? ¿Y si hacemos Un nuevo personaje que tenga...? No Los personajes ya están Por así decirlo Están todos diseñados Y están a la espera De salir en el juego Al igual que los mapas Los mapas ya están todos diseñados El único que está trabajando The Coalition Con Gears 5 Sienen los bugs Y fallos Que fastidian en plan Bastante... De forma bastante severa Al gameplay Como por ejemplo Lo de la motosierra Que lo recargabas Y a veces disparaban Y lo que hacías Era recargar el arma Eso se supone Que TCG lo ha dicho Que ya lo han arreglado ¿Vale? Entonces, bueno Si... O sea, si os fijáis La gente reportó Ese bug Creo que fue Por la operación número 4 En la operación 5 Seguía Y hasta la operación número 6 No han arreglado Y ya me dirás tú ¿Cuál costará Ver ese bug Y arreglarlo? ¿Vale? Por eso os digo Que ahora mismo No están... No tienen mucha gente Trabajando en Gears 5 Entonces Por un lado Hay que entender Que no haya tanto contenido ¿Vale? Por un lado Hay que entenderlo Pero por otro lado Creo que han hecho Una mala decisión De qué contenido meter Y en qué momento ¿Vale? Creo que en esto Si que estaréis un poco De acuerdo conmigo Porque meter el mapa De Speyer Es como... O sea, sinceramente Yo... Speyer no lo veo O sea, es un mapa Que en Gears 4 Me molaba Pero porque Estaba los snipers Pero luego Estaba el típico campero Que lo que hacía Era irse a lo del salvo Y estar ahí todo el rato Con el salvo Y te jodía Toda la partida Básicamente ¿Vale? Entonces Yo creo que han hecho Ahí en esa Por esa parte Una mala decisión En meter ese mapa Pudiendo haber metido El mapa nuevo ahora El que se supone Que va a ser O mansión O mausoleo Luego en mid-season Meter otro mapa Que sea Entre comillas Nuevo Que no sea repollo O que sea repollo No sea Speyer ¿Vale? Y ya Speyer Ya lo meterás Si eso Al final del juego Pero es que Speyer No sé por qué Speyer O sea En Gears 4 Vosotros votabais Speyer En un arranque Porque que yo recuerde No Estaba por ejemplo De mapas Estaba Impacto Casi siempre Todo el mundo lo votaba Luego estaba Ciudad Antigua Tío Podríamos haber 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 Mucha gente le gusta Y otra gente no Luego Podríamos haber Podríamos haber Podríamos haber Podríamos haber Podríamos haber Podríamos haber No sé Miles de mapas De Gears 4 Que han puesto Speyer Que de hecho Speyer No fue un mapa De salida De Gears 4 Speyer salió Más tarde Y es como Por una parte Si entiendo Ese descontento Que hay En plan ¿Por qué? Luego Es cierto Que hay mucha gente Que está pidiendo Como la vuelta A lo clásico En Gears 5 Entonces Que venga Que venga Víctor Hoffman Pues a mucha gente Le ha gustado De hecho Cuando salió Esa especie De sneak peek En Twitter Mucha gente Le gustó Y de hecho Los votos Fueron la mayoría Positivos Y yo entiendo Que a mucha gente Le guste eso Pero No entiendo ¿Por qué Hoffman? Vale Sé que Hoffman Tuvo una En cuanto a la historia Bastante importante Pero Si metes a Hoffman Mete también Antiguos Estilo Loomis Estilo Sofía Sofía Yo que sé Loomis Personajes del Jasmine Personajes de ¿Sabes? Antiguos 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 Por ejemplo El Jungle Tide Del Jasmine Es la hostia Y además Pegaría mucho Con la temática De Pajanu ¿Vale? Es cierto Que todavía Nos quedan Ver 5 skins Del Tour of Duty Y es cierto Que todavía Nos queda Ver que personajes Salen En Mid Season Pero No sé Y luego Lo del modo Control Hay mucha gente Que le mola Si Por ejemplo Creo que fue A JTR Me dijo Que lo del control Le gustaba Porque era Un rollo Anexo O algo así Y Si Está guay Pero Yo lo que he dicho Ya estaba El modo Blitz Es cierto Que en el modo Blitz Tienes que empezar Con Lancer O con Hammer Boost O con Creo que era Con Enforcer ¿Vale? O sea No vas con Tu loadout Principal Pero en sí El modo Existir Existe Y creo que Hicieron bastantes Eventos Del modo Blitz En este juego Cuando era Blitz solo Nacer O algo así Entonces No sé Yo sinceramente Tengo fe En ver Que skins Meten en el Tour of Duty Porque dijeron Que la última Esquina De Tour of Duty Iba a ser La hostia Y tengo fe A ver que pasa A segunda mitad De lo del juego ¿Vale? Porque Pues porque no sé O sea Tengo un poco fe No tengo mucha Ya sabéis como soy yo Con Gears 5 Y The Coalition Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Sé que ha sido un vídeo Un poco bastante Un poco bastante Bastantito largo Pero bueno Si os ha gustado Dejar un buen like Y me matan Tío Me vienen 3 Es que es acojonante Ah vale Somos 2 contra 3 Bueno 2 contra 4 Eh Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Escribirse para más contenido Y Dejadme vuestras opiniones En plan sincera ¿Vale? Yo sé que hay mucha gente Que le ha gustado Tenéis fe de que salga Yo tengo fe de Por ejemplo De que salga Bernie Tío De que salga Bernie Y de que salgan Valera O Loomis ¿Por qué? Porque dijeron que Las medallitas Que estaba sujetando Victor Hoffman Se supone que son Medallitas de dos personajes Que van a aparecer Que eran muy cercanos a él Entonces Muy cercano a él Era Bernie Y además Bernie lleva en el juego La pera de años Así que Tengo fe todavía en eso Pero bueno Espero que os haya gustado Y lo vemos Siguiente No me ha visto No me ha visto No me ha visto Me ha visto ahora Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¿Por qué huye tío? ¿Por qué huye? No huyas tío Toma Me ha reventado Me ha fundido el cerebro Me ha fundido el cerebro No me ha visto No me ha visto No me ha visto Gracias.